Hola, ¿Cómo están? Les saluda Rosmar Perú cuarenta y nueve. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el tamal peruano, ¿ok? Existe diversidad de tamales en diferentes partes del mundo, pero yo les voy a hablar sobre el tamal de Perú, ¿ok? El tamal en Perú es hecho a base de maíz, que es oriundo de Perú, y se conoce en la existencia precolombina, ¿ok? La palabra oriunda de la región andina es humita, que viene del quechua. El antropólogo peruano Humberto Rodríguez Pastor destaca una variante del tamal de Lima como un legado afroperuano, que le suma sazón al sabor del tamal indígena, y crea su propia variante a la gastronomía de este país en su obra La Vida en el entorno del tamal peruano. Soy Rosmar Perú cuarenta y nueve, y esto es Cultura Gastronómica Peruana. Según la región, en la gastronomía del Perú, existen diferente tipo de tamales, de la costa central, de la costa norte y de la costa sierra. Les voy a explicar de la costa central, central y sureña. Se hace con carne de res, cerdo o pollo. Algunos le agregan huevo sancochado, aceitunas o maní sancochado. De la costa norte, con culantro, que se hace que tome el color verde, que viene a ser tamalitos verdes. De la sierra, preparándolo también al estilo de la pachamanca. O sea, debajo de la tierra, con piedras supercalientes, al estilo de la pachamanca. La pachamanca se prepara de esta manera. Y bueno, según los ingredientes también, vale acotar que en el Perú hay muchos tipos de tamales, dependiendo de la región y de acuerdo a los departamentos, ciudades e incluso en las comunidades, para citar algunos de ellos. Uno de ellos, tamales hecho con maní, con manís también, uno de los ingredientes, pero el tamal es hecho con maíz amarillo envuelto en hojas de plátano. El segunda, la segunda forma de hacer tamales es con maíz blanco o mote. El tercer modo de hacer tamales es con maíz tierno, que viene a ser choclo, maíz aún verde, granos en estado lechoso. También tamales en harina de maíz seco, es otra forma. El quinto modo de hacer tamales envueltos en las hojas panca del maíz o con hojas de plátano o bijao. El sexto, tamales dulces con azúcar moreno o chancaca, que le denominan humitas. Y la séptima forma de hacer tamales verdes, piuranos, que llevan culantro molido en la masa, lo que le da un sabor especial. También se elaboran humitas de yuca y tiene nombre de chapanas. Por otro lado, varían los tamaños y la forma de acuerdo a la región. Por ejemplo, en la zona sur, en Mala, Chincha, Pisco e Ica, los hacen de tamaño gigante, pues cada tamal pesa más de dos kilos. Asimismo, la técnica de cocción varía. Por ejemplo, el chatu, lo hacen hervir en una olla, colocando en la base las canas dulces, urbas, machacadas del maíz, especialmente seleccionadas y denominadas wiru. El segundo, la segunda forma de hacer es la canga, es conocida en una plancha de hierro o comal o sartén o plancha de arcilla especial denominada canalla, cocinado también directamente a la brasa. También se puede cocinar poniendo en baño maría, en una olla super grande, depende de cuántos tamales quieres hacer. Pones agua, le pones una base para hacer en forma de baño maría, pero esto tiene que hervir muchas horas. Tiene que hervir por lo menos cuatro horas en baño maría y se tiene que ir reponiendo agua cada cierto tiempo. El relleno. También el relleno de estos tipos de tamales varían según la región. Por ejemplo, lo más usados pueden ser carne de cerdo guisado, carne de pollo guisado, carne de res, jamón ahumado, serrano, huevo duro, aceitunas negras o aceituna de botija, pasas, maní, que viene a ser cacahuetes, sancochao, chicharrones con diferentes hierbas aromáticas, especialmente para tamal y ajíes. Todos ellos pueden ser hervidos al vapor o en pachamanca. También se puede ser en forma de pachamanca, que es enterrado bajo tierra, puestos entre piedras caldeadas al rojo vivo, o cocido a la brasa que se denomina cancas. El envoltorio. En la zona norte chico, como Ancash, por ejemplo, más cercano a Lima o Lima, se da, o en Lima mismo, se da otro tipo de tamales que varían de acuerdo a la forma de envolver con la soja de maíz, es decir, en forma plana, el cual tiene completamente otro sabor denominado chatu. Un sabor denominado chatu. Otra variante de tamal no envuelto se denomina tohtochi, predominante de la sierra del sur del país, principalmente en Puno. El tamal blanco, el verde cusqueño y el amarillo son elaborados con harina de maíz muy fina, molido en molino de piedra, que puede tener relleno o no. Son envueltos con las hojas verdes de la mazorca y cocidos al vapor del tamaño muy pequeño. Son especiales para fiestas como aperitivos, bocaditos, botanas. Pueden ser de pueden ser dulces o salados, picantes o no picantes. Depende de lo que le eches, verdad. Bien, al final de este vídeo les voy a compartir el link de cómo preparar tamales al estilo de Perú, ok. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya gustado las fotos en la cual estoy adjuntando al vídeo sobre los tamales peruanos. Con ustedes ha sido Rosmar Perú en su cultura gastronómica, peruana. Hasta luego. No olviden dejarme sus mensajes, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y lo que es más importante dejarme sus opiniones, sus comentarios y coméntenme si les gustan los tamales y en qué forma lo hacen en su país. Muchas gracias, muchas gracias por ver y hasta otra oportunidad. Besitos.